La hamburguesa es sin duda el producto cultural más exitoso del imperio. Después de la comida china, no hay alimento más vendido alrededor del mundo que la hamburguesa. Pero la noticia es esta. En los Estados Unidos se han introducido una demanda en contra de la cadena de hamburguesas Burger King por ofrecer algo que no tiene nada que ver con lo que uno le sirve. Si usted es consumidor de comida rápida, no importa qué cadena vaya usted, sabe que eso que ve en la foto nada se parece a lo que le van a dar. Es como un acuerdo tácito. Miénteme, pero dame algo que se parece. Nos hemos acostumbrado a ello. Pero unos clientes preocupados han demandado a la cadena de hamburguesas Burger King por publicidad engañosa. La razón principal es que esta cadena de comida rápida en su publicidad ofrece como valor que sus hamburguesas son más grandes que la de sus competidores. Ahora bien, todos los que hemos comido en una de estas cadenas de comida rápida sabemos que lo que obtendremos es como un filtro de Instagram, la realidad embellecida. Sabemos que nos mienten, pero en estos tiempos donde la verdad se hace necesaria, en algunos países una demanda ha caído sobre una de las cadenas más grandes hamburguesas de comida rápida del mundo. Y por supuesto, la reacción de todos es ¡Por fin! ¡Basta ya de tanta injusticia! Y nos vamos al pasado, en 1984. Una marca que entró tarde en la carrera de las hamburguesas lanzó una campaña que la colocó rápidamente en las grandes ligas. Wendy's lanzó una campaña en los Estados Unidos llamada ¿Dónde está la carne? Ya desde ese momento los consumidores se plantó la pregunta ¿Dónde está lo que me ofrecieron en la foto que no se ve en lo que me diste? La campaña fue todo un éxito y Wendy's se posicionó en el mercado como la segunda cadena más popular de hamburguesas del planeta. Los demandantes alegan que Burger King anuncia que sus hamburguesas son 35% más grandes que las demás y esto supuestamente afectaría el bolsillo de millones que creen en la supuesta mentira. Pero la verdad es que si cae esta cadena de hamburguesas en esta demanda todas las demás deberían venir atrás porque si de algo está lleno de mentiras es la publicidad de comida. Y no te rías que es verdad.